Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes la revisión de la colección completa de Octave, traída aquí a México por parte de Editorial Kamite. Así que sin más, vamos a comenzar. Aquí tenemos ya este manga dibujado por Akiyama Haru, entre el 2008 y el 2010, compuesto por seis tomos, que aquí pueden ver en pantalla, y que Editorial Kamite terminó de publicar el mes pasado, es decir, en diciembre del 2022. Así como salió el tomo seis, yo me lancé a comprarlo. Sí me daban muchas ganas de tener ya esta serie finalizada, porque cuando la comencé a leer, me agradó bastante. Y es que déjenme platicarles que cuando salió el tomo uno, a mí realmente no me llamó tanto la atención, pero en alguna de las idas que tuvimos a Kamite, Editorial Kamite, ellos me obsequiaron ese primer tomo, y creo que incluso el dos. Por esta razón los pude leer, me gustaron un montón, la edición también se me hizo agradable, bonita, y eso es lo que vamos a revisar en un momento más. Vamos a comenzar con este tomito, que es el primero. Observamos que así es como luce por la parte de adelante, y si le damos vuelta, así es como se mira. Es una sobrecubierta con acabado mate, ahí podemos ver a las protagonistas. Aquí en adelante vemos a Yukino, y aquí atrás está Setsuko. Ellas dos van a ser pareja, no es ninguna sorpresa esto que les digo, ya que es un manga GL o Girls Love, o también Yuri como muchos le conocen. Sabemos que Kamite tiene varios títulos de este género en su catálogo, y pues han tenido muy buena recepción, por eso es que han continuado sacando títulos así. Y pues bueno, vamos a remover la sobrecubierta. En las solapas no trae realmente nada. Aquí vemos este hilo, y el número del tomo, pero más allá de eso no tenemos otra cosa. Aquí se ve en su totalidad la sobrecubierta. Como les digo, a mí me gusta un montón. Me agrada que sea con acabado mate, y aparte los colores se me hacen muy bonitos, tanto de este primer tomo como de los demás. Este es rosa, y ahorita vamos a ir viendo los demás. Ahora sí, nuestra sobrecubierta del tomo se ve de esta manera. Déjenme apago la luz tantito, para que se pueda ver bien. Igual, muy sencillo, en blanco, solamente vemos el título Octave, y la autora Haru Akiyama. Por la parte de atrás está igual en blanco. Aquí Kamite en la parte de abajo, y este hilo que cruza nuestra portada, nuestra parte de atrás. Es una edición sencilla. Trae páginas a color. Creo que no todos los tomos, y ahorita es lo que vamos a revisar. Este primer tomo sí trae páginas a color. Luego, luego que abres el tomo, vemos aquí la primera de las páginas. Luego damos la vuelta, y vemos esta ilustración a dos páginas, donde se encuentra el índice. Aquí vemos la siguiente página, que también es a color. Y luego ya comenzamos de lleno con nuestra historia. Hablando un poquito sobre la edición, es muy fácil de abrir, muy fácil de manipular. No hay ningún problema para que se abra en su totalidad. El papel es algo grisáceo, es decir, no es un papel blanco, eso se tiene que mencionar. Sin embargo, para manga, para lectura, me parece súper adecuado. Ahora bien, déjenme platicarles sobre la historia, y es que tenemos a la protagonista, Yukino Miyashita, una chica que desde siempre había querido incursionar en el mundo del espectáculo. A los 15, ella entra como ídol, sin embargo, no le va muy bien, y por esa razón, debe de regresar a su pueblo, a la escuela, y a su vida, como siempre había estado. Pero se encuentra con las miradas, y comentarios no muy agradables, de las personas que la rodean. Por esa razón, años más tarde, decide viajar a Tokio, para continuar con su vida. Y es aquí donde se encuentra con Setsuko, que es esta chica con quien más adelante, va a comenzar a estrechar relaciones. Y bueno, a grandes rasgos, esa es nuestra historia. Ok, pues sigamos entonces con el tomo 2. Aquí está nuestro tomito 2. Vean, aquí un color distinto, el anterior era rosa, este es como azul. Vean la ilustración, por la parte de adelante, y por la parte de atrás. También, algo que no les dije, Setsuko tiene un pasado similar, en el sentido de que, ella también perteneció a una agrupación, y esta no tuvo éxito, por lo tanto no pudo seguir. Ella se dedica a componer, y poco a poco vemos, durante los 6 tomos, cómo es que va avanzando, en esta labor que desempeña. Quitamos sobrecubierta, van a ser realmente, las mismas estructuras. Vamos a ver si este tomito, nos trae algo en particular. Aquí abriéndolo de una vez, vemos las hojas, en blanco y negro, pero más adelantito, vamos a tener, páginas a color. Vean ahí están, súper tenue, el colorcito, a mí me parece muy bueno, y creo que ya, aquí adelantito, ya no hay otras, no, ahí está. Y no les muestro más, porque ya aquí, nos empezamos a, a spoilear, de varias cosas, que van a pasar. Me acuerdo que cuando leí, este tomo 2, estaba súper ansioso, por leer el que seguía, porque si acaba, bien bueno, o sea, fue el final de este tomo, el que me impulsó, a continuar, la compra, de la serie. Número 3, vean este otro color, se ve muy bien, y también la ilustración, tanto por delante, como por, la parte de atrás. Hace poquito, también me metí, a echar un poco el chisme, en la, en el Twitter, de la mangaka, y, tiene unos dibujos, muy buenos. O sea, con esto ya nos dábamos una idea, pero ya indagando un poquito más, si su arte, es bonito. Vean abriendo aquí, el tomo, ya no quité la sobrecubierta, sigue como lo mismo, abriendo aquí el tomo, vemos que, la primera página es a color, le damos la vuelta, y tenemos el índice también, en una página a color. Después de eso, empezamos con nuestra historia, de lleno. Oigan, y antes de continuar, a mí me gustaría, invitarles a que vayan, y nos apoyen, en el proyecto, de Otaku Kona Podcast, voy a dejar aquí, en la parte de abajo, los enlaces, para que vayan, y sigan todas y cada una, de las redes sociales. Tomo 4, aquí vemos, un color distinto, que será, naranja, salmón, no sé, pero ahí está el color, portada por la parte de adelante, y por la parte de atrás, así es como está. Veamos, si este tomo, contiene páginas a color, creo que este no, este ya no tiene páginas a color, es lo que les comentaba, hace unos días, que lo estuve releyendo, me di cuenta de eso, o sea, que hasta el momento, si habían estado, hasta el tomo 3, si habían estado incluyendo páginas a color, en el tomo 4 ya no, pero después, lo retoman. Y bueno, ahorita también, ya les quiero compartir, mi opinión sobre, el final, o sobre la historia en general, ya les platiqué, de qué va, cuál es la premisa, pero pues también quisiera, decirles, si me gustó, o no me gustó. Pasamos al tomo número 5, y creo notar, que este si es azul, y el tomo 2, es morado, no sé, o son dos azules distintos, no tengo idea, pero aquí están, y muy bien. Nuestro tomo 5, así es como se mira, por la parte de adelante, y así es como está, por la parte de atrás. Debo decir que, me gustó el manga, sí me agradó, sin embargo, el desarrollo, de los personajes, no me terminó, por convencer, y es que, me desesperaron, un montón, las dos. Al principio, yo, pues, sentía un poco, de empatía, por el comportamiento, de una de ellas, no voy a decir de quién, pero sí, pensaba que, que se comportaba, de una manera, adecuada, sin embargo, poco a poco, esto va cambiando, y me terminó, por desesperar, no nada más una, sino las dos. Y ojalá, que lo lean, que le den una oportunidad, porque, sí me parece, que tiene cosas, muy chidas, como drama, está excelente, y me gustaría hablar, con alguien más, sobre la historia, cómo es que, va avanzando, y también el final. Está interesante, para conversar, y ver opiniones, de cada quien. En fin, aquí está, nuestro tomo 5, lo abrimos, regresamos a la página, a color, al principio, damos la vuelta, y otra ilustración, súper bonita, con el índice, del lado derecho, ahí vemos, Octave, damos la vuelta otra vez, y otra pequeña página, a color, y ya después de eso, entramos, con nuestro manga. No lo paso, así a detalle, las páginas, porque han de saber, que si tiene, escenas explícitas, muy bien trabajadas, pero aún así, se ve de más, y por lo tanto, no queremos, incumplir las normas, de esta comunidad. Sexto, y último tomo, como les comenté, hace un rato, en cuanto salió, que fue en diciembre, lo conseguí, pero decidí, esperar a la realización, de este video, quería leerlo, del principio, al fin, de a tomo diario, para poder hablar, un poco mejor, sobre la historia, y me complace, que la serie, haya terminado, me complace también, el drama, que si me tuvo, ahí al borde del asiento, tomo tras tomo, espero que le den, una oportunidad, y aquí estamos, con el último tomo, la parte de adelante, así está, la parte de atrás, así la tenemos, si quitamos la sobrecubierta, se ve como todos los demás, pero con el número, en cuestión, sexto tomo, abrimos, y vemos, la primera página, no vayan a leer, no se vayan a spoilear, aquí tenemos después, esta ilustración, a dos páginas, con el índice, Haru, aquí llama Octave, por último, damos vuelta, y vemos, una siguiente página, con estas tres viñetas, a color, bien bonitas, y ya después, seguimos con nuestro, tomo, aquí finaliza, esta serie, en una edición, súper sencilla, pero que no por eso, quiere decir, que sea, un mal manga, que no merezca, la pena, que se compre, al contrario, insisto, en que le den su oportunidad, y si lo hacen, porfa, déjenme un comentario, mándenme un mensajito, para poder platicar, sobre, qué les pareció, el título, y eso ha sido todo, por el video de esta ocasión, muchísimas gracias, por verlo, te recuerdo, que si te ha gustado, puedes regalarme un like, y dejarme un comentario, aquí en la parte de abajo, también te invito, a que te suscribas, si todavía no lo has hecho, mis redes sociales, están apareciendo, en este momento, en pantalla, y te dejo los enlaces, en la descripción, para que vayas, y te sea muchísimo, más sencillo seguirme, sin más, por el momento, me despido, muchísimas gracias, y bye. Chau.